¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Volvió Jorge! Hace mucho tiempo que no veía el agua y ese fondo contaminado que ven allá atrás es la ciudad de Medellín ¿Y eso que está aún menos contaminada? Esa es nuestra realidad y eso que ya bajó la semana pasada estábamos ya a borde, a tope y estamos en un parador de las palmas que acá mucha gente viene sobre todo de noche a ver la ciudad y aquí venden comida y cositas pues nosotros no venimos mucho pero queríamos mostrarles cómo era porque vamos para... San Antonio de Pereira Exacto, que es un... Barrio Barrio de Río Negro Exacto, no les damos el recorrido porque a nosotros es como más maluco y esos son los pauses que siempre pasan pero sí cuando estemos allá les vamos a mostrar más entonces ahorita nos vemos en San Antonio de Pereira donde vamos a estar, que vamos a comer, donde vamos a estar nos vemos ahora Chao Una hora después Diablos señorita Algunos centímetros más tarde Y ya llegamos a San Antonio de Pereira Hola Ustedes vieron el súper chorizo que almorzamos Ay no, 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 no Pero no nos los comimos los dos, nos comimos solo uno Eso estaba... Eso estaba... gigante O sea, con eso comíamos los dos pero... En Medellín algo por ese precio no se ve Chorizo Porque valía 25 mil Y en Medellín uno así de 25 mil es chiquito Entonces... Y ya les vamos a mostrar un poquito del parque que es donde viene la mayoría de gente porque acá es reconocido por los postres Entonces mucha gente viene a comer postre Entonces les vamos a mostrar un poquito del parque y la iglesia para que vean cómo es Y ya ahorita vamos para donde nos vamos a quedar que es un apartamento conmigo Gracias por ver el video. 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 Bueno, y ya llegamos al apartamento. Bienvenidos. Vamos a hablar así como en ASMR. Bueno, ya llegamos, cuesta $165,000 para fin de semana y tiene, entonces este es el baño, que tiene un tragaluz. Y nos espantaron porque se cayó algo. Y nos espantaron. Bueno, tiene su cabina, el baño está bien. Bueno, acá esta es la zona de ropa. Y tiene lavadora, tiene lavadero y tiene una neverita. Y pues todo está súper lindo. Y tiene el reloj malo. Y tiene el reloj malo. Esa hora no es. Esta es como la sala, comedor y cocina. Entonces si uno sale, pues acá se ve cómo está. Y acá hay un jorge otra vez. Hay un mueblecito, un comedor apenas para nosotros. Y está súper organizada. Y está súper organizada. Tiene otra microondas. Tiene su pita de gas. Tiene vasitos, azúcar, sal. Tiene platos. Pues así las cositas que uno necesita. Todo está súper limpio. Tiene un yenga. Tiene hasta fuego. Imagínense, podemos jugar yenga a poco. ¿Viste? La plancha. Tiene plancha. Tenemos licuadora. Licuadora. Hay hasta arena para gato. Ah, sí, porque acá admiten mascotas. Y uno puede pedir accesorios. Y nosotros la reservamos por booking. Pero también se puede reservar directamente. Igual les vamos a dejar el número. Y todo está súper bonito. Y son dos habitaciones. Entonces esa es la habitación primerita. Que es como la más pequeña. Que es esta. Que igual tiene una cama doble. Así que cómoda. Acá tenemos a un Jorge. Y esta es la habitación principal. Entonces tiene la cama con su buena cobija. Porque se supone que acá debería hacer frío. Y esta soy yo. Ténganos paciencia. Porque recuerden que nosotros no hemos grabado casi vlogs. Entonces esta es la parte del apartamento. Y tiene cortina para que no entre la luz. Cosa maravillosa porque yo no soporto la luz. Está haciendo un calor. Aparecemos en Medellín. Supone que acá no hace tanto calor. Bueno. Y les vamos a mostrar nuestras compras. De señores adultos responsables. Ah bueno. Lo que más duro es salir y caminar hasta allá al baño. Porque los pantalones van a perseguir. Pero bueno. Ah es que el pantal no se llevó al lado. Vea. Sombrilla y todo. Eso fue lo que son. Entonces les vamos a mostrar lo que compramos. Porque obviamente tenemos que guardar en la nevera. Lo que es de la nevera. A ver si nos ven bien ahí. Esperen. Entonces Jorge les va a decir los precios. Para que vean lo que vale más o menos. Si quieren yo los corro para atrás. Ay que bovis es por eso. Ay ya si nos ven bien. Vean pues. Esto se lo compramos a un señor que fue a vender al restaurante. 2000 pero esto no cuenta dentro del mercado. ¿Sabes qué? Empacamos. Empacamos el chorizo y la ropa que valió en la chorizo. Ropa comestible. Rico. No mi no mi. Jorge es el que tiene la factura. ¿Dónde la tiene? No sé. Ay. Bueno para que ustedes sepan lo que va. Ay estaba aquí. Yo la metí en este bolso. Y este fue el chorizo. Que no sobró porque estaba gigante. Que de haber sabido hubiéramos comido uno para los dos. Pero bueno es que uno acá las porciones lo engaña. Entonces. ¿Qué vamos a comer? Que ahorita por la noche lo van a ver. Vamos a comer arepas. Como yo ya les he dicho en otro video. La arepa es lo que más se come en Medellín. Y estas arepas costaron. 1450. Entonces eso es lo que uno más come. Son cuatro arepas. Entonces tenemos comida y desayuno. Junto con el chorizo. Para la comida leche. Obviamente para tomar. Y esa leche es deslactosada porque si no me dan casisitos. 3550. Y para hacer chocolate compramos este. Que se llama Chocolain. Que es un chocolate sin tanta azúcar y cuesta 5.390. ¿Qué más necesitamos? Mantequilla. Porque arepa sin mantequilla no es arepa. Entonces compramos esta de rama. Y esa cuesta 4.690. Es cara pero eso sobra y nos lo llevamos para la casa. Para mañana vamos a hacer sándwiches con pan de hamburguesa. El pan nos valió 2.690. Le vamos a poner jamoncito. Este es jamón premium. Cuesta 8.350 de las cosas más caras. Porque es como carne. Pues. Y queso. Que ese queso también nos puede servir para el desayuno. Aunque yo sí que me vomito con ese chorizo. Me va a tocar tomarme un sal de fruta. Ese queso costó. 9.490. Entonces lo más caro es el queso y el jamón. Y para tomar en el almuerzo fuguito. Y ese fuguito nos costó. 3.250 de la marca DD1. Y para que no nos dé hambre papitas. Caseras. Y esas costaron. 3.690. Y para el baño cuando uno va a hacer popis. Hay que usar toallitas húmedas. 1.150. Entonces en total pagamos 43.700. Imagínense. Y el almuerzo nos valió 67.000. Entonces es más barato cocinar que comprar. Ah. Y compramos agua. Porque acá el agua no es tan potable. La metemos a la nevera. Mejor. Prácticamente 6 litros y ya. Eso es lo que compramos. Vamos a organizar. Vamos a aprovechar la tarde para grabar muchos videos. Porque también ese es el propósito. No solo mostrarles acá. Sino grabar otros videos. Y ahí viene Don Jorge. Y por la noche les mostramos lo que vamos a comer. Si les gustan los videos así nos cuentan. Para que se queden grabando más. Hablamos ahorita. Una eternidad más tarde. Al día siguiente. Y miren acá en Colombia hay dos tipos de estufas. Que eso no les mostramos. Hola. Y tenemos caras recién levantados. Entonces esta es una estufa de gas. Pero la diferencia es que el gas no es por red. Es por pipeta. Entonces si uno quiere. Puede tener gas sin dañar la casa. Y así es la pipeta. Como los negocios que uno ve en la calle. Y la estufa está diseñada para que sea así. Y esta es la carrilla con la que uno calienta las arepas. En estufa de gas. Aunque las arepas saben mejor hechas en fogón de luz. Pero pues es lo que hay. Es lo que hay. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! 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 Bueno y de comida, hicimos sanduche, de comida no de almuerzo. Hicimos sanduche con jamón, queso, juguito, papitas y salsita. Y nos hicieron almorzar a la carrera porque nos dijeron que teníamos que salir a las 12 y quedarnos un poquito... Pues nos podíamos quedar un poquito, pero se supone que la salida era de 12 a 1. Pero bueno, ahorita nos despedimos del parque. ¡Hola! ¡Hola! Y después del almuerzo... ¡Express! ¡Express! Al menos era algo fácil porque nosotros no nos complicamos la vida. Ya estamos en el parque, un viaje corto. Nuestro primer blog de viaje, así que un poco atropellado, pero aprendiendo. Aprendiendo para después mostrarles más cosas porque igual es que nosotros no salimos mucho. Más casi sería que vayamos a un lugar, conozcamos algo y ya. Por eso cuando nosotros salimos a pasear, nos gusta descansar, no hacer nada. No hacer nada. Hacer pereza. O sea, nosotros somos de los que servimos para hacer pereza, 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 hacer absolutamente... Y acá se nos vino un súper solazo. Y uno tan zarco. Vean, el barro. Y bueno, nos vemos en un próximo blog. Pero si les gustó, dejen comentarios o si quieren que vayamos a conocer un lugar, por ejemplo, en un día, no sé, unas cascadas o algo que quede cerquita. Y más fácil mostrarles lo que hay y devolverlos. Porque cuando salimos a pasear sí nos gusta descansar porque vivimos muy cansados. Entonces nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!